¡Suscríbete! Sabéis que yo aquí me gusta hacer cosas sencillas, cosas que no sean demasiado... Pero creo que son bastante impactantes. Mira, hoy he traído cosas sencillas, mira. Un elástico, una gomita, lo puedes mirar y examinar. ¿Una gomita? Si hubiéramos utilizado la goma más de una vez en España, las cosas hubieran ido mejor. ¡Ay! Se abuse frauñuke en la goma. Una cajita transparente, que puedes examinar también, que es una cajita transparente. Muy bien. ¿Está claro? Perfecto. Y una bolita de plástico. Quiero que por favor la mires bien y la examines bien. Muy bien. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, sí. Es lisa, perfecta, color pitufil. Yo tengo cerrada la cajita con la gomita. ¿Vale? Bien. A ver. ¿Lo has mirado todo? Todo mirado. Vale, entonces, si esto sale, es un poco imposible, ¿no? Sí. A ver si lo pongo así bien. Uno, dos y tres. ¿Eh? ¿Eh? ¿Entonces? ¿Eh? ¿Lo has mirado tú todo? Sí, sí, sí. ¡Aplaudan esto! ¡Puedes mirarlo! Puedes mirarlo, puedes mirarlo. Espera, espera, espera. Uno, dos y tres. No te sale a ti, no te sale. Uno, dos y tres. Y una mierda que plomo. ¡Ah! ¡Hala! Mira, soy cargado. Madre mía. Podemos hacerlo más difícil. Podemos hacerlo más difícil. A ver, a ver, a ver. Voy a intentarlo, ¿vale? A ver. Yo me piqué enseguida, ¿eh? Sí, ¿no? Sí que sí. Mira, lo podemos hacer incluso, si esto se sujeta aquí, lo podemos hacer que lo hagas tú. ¿Qué me dices? ¿Qué gran mago es este hombre de verdad? Para que se ha caído la bola. Este hombre. Sí, sí, sí. Lo vas a hacer tú. Mira. Trabaja en todos los lados. A ver si la pongo que se cae. Ahí. No sé si se ve que la bola está encima de la caja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pon la mano ahí. Ahí. Tú mismo. Concéntrate. Concéntrate. Sí. Y baja. Ya está. La ha notado, la ha notado, la ha notado. Se ha metido, se ha metido. ¡Sí, señor! Don Daniel, muy bien, ¿eh? Ahí está todo. ¿Qué te parece? No, pero tú no lo has conseguido. Todo tiene su explicación, pero nosotros no la vamos a dar, ¿no? Eso es como meterla sin no sacarla, sacarla sin meterla. Pero con la goma, pero con la goma. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.